Muy buenas tardes. Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, para la bancada naranja, la seguridad de las ciudadanas y los ciudadanos es prioridad. Es innegable que la militarización ha lastimado gravemente a México. La guerra iniciada en 2006 ha costado la vida de cientos de miles de mexicanas y mexicanos. De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, dos de cada tres casos de violaciones graves a los derechos humanos que suceden en nuestro país, fueron cometidos por el Ejército o la Marina. Todos aquí ya sabemos quién, en un acto de incongruencia y con sus promesas de campaña, se comprometió a cambiar la estrategia en materia de seguridad. Pero una vez llegando al poder, decidió continuar con el fallido plan de Calderón y de Peña Nieto. Para una prueba de ello es la minuta que hoy aquí se está discutiendo. En este proyecto, en el artículo 7, fracción tercera, se pretende darle facultades a la Armada de México, para participar no sólo en los planes de seguridad, de seguridad nacional, sino también para formular la política de seguridad nacional. La facultad de formular política en materia de seguridad nacional no puede ser delegada a la Armada de México, mucho menos mediante una ley orgánica, pues conforme al artículo 89, constitucional es facultad exclusiva del presidente el preservar la seguridad nacional. La ley de seguridad nacional faculta en su artículo 2 al titular ejecutivo federal no a la Armada de México y a formular dicha política. La participación de las Fuerzas Armadas debe restringirse conforme a los criterios establecidos en la Constitución, debiéndose regular en su actuar con estrictos controles que se apeguen a nuestra norma suprema. Lo anterior, con el objetivo de evitar violaciones graves a los derechos humanos. En la bancada naranja, reconocemos la importancia de las Fuerzas Armadas como institución. Sin embargo, estamos convencidos de que la militarización del país no es el camino a la paz. No cabe duda que en el Estado se requiere de Fuerzas Armadas capaces y respetuosas de los derechos humanos, pero tampoco tenemos duda de que para ello se necesitan leyes orgánicas apegadas al marco constitucional. Al atribuir facultades que no son propias de su ámbito de actuación, se expone a la ciudadanía a violaciones graves de derechos humanos. Aprobar esta ley en los términos planteados implica profundizar la crisis de seguridad que sigue cobrando vidas de las mexicanas y los mexicanos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.